Dios muy, muy grande, maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él Hermano Manuel, y dice Traemos sacrificio de alabanza Alabanza Al Señor Traemos sacrificio de alabanza Alabanza Dios le bendiga padrino José Barca Dios le bendiga con su amada esposa mi madrina Dios le bendiga hermanos A todos, a todos, Dios le bendiga Hermanos de la religión maya Acción Católica El apoyo, el aprecio De la iglesia evangélica también Hoy vi un hermano pastor, cree que es pastor de la iglesia Camino Bíblico, si no me equivoco Ahí está, pero hoy ya se fue Dios le bendiga hermanos Es un pastor también De la iglesia Camino Bíblico O algo así, si no me equivoco Si no me equivoco Y si una fue un miembro de la iglesia evangélica Dios le bendiga Cantemos este canto hermanos Pónganse sobre sus pies Y no sienten Adiós de la iglesia evangélica Que amamos O corredor Si lo sabe, cante conmigo Bendiciones a los hermanos de la restario favorita A todos los preliminentes Bendiciones Tengo Dios Muy, muy grande Maravilloso Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Maravilloso Siempre Cierra tus manos Si estás pasando un momento difícil Si estás pasando un proceso muy grave Tengo Dios Muy, muy grande Maravilloso Siempre 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 La victoria 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 La victoria